¿Qué estuvimos viendo hasta ahora? Estuvimos viendo al principio, como dijimos, el conjunto de protocolos. Empezamos trabajando con la capa de acceso a la red, de los cuales hasta ahora los protocolos que vimos fueron Ethernet y Wi-Fi, protocolos de área local, protocolos que trabajan en redes de dimensiones pequeñas, vivimos nunca más allá de kilómetro, kilómetro y medio, y dependiendo específicamente de la tecnología de los enlaces. Pero básicamente estas dos redes es lo que nosotros denominamos redes de área local, LAN. Veremos en 15 o 20 días, empezaremos a trabajar con los protocolos WAN, que son los protocolos de larga distancia. Una vez que vimos la capa de acceso a la red, la capa de enlace, y vimos que esto funcionaba, la ignoramos, y empezamos a trabajar con la capa de red, la capa que nos va a dar las direcciones. Y vimos los dos protocolos básicos, el IP versión 4 y su continuación el IP versión 6. ¿Qué nos hacía esta capa? Y esta capa nos daba las direcciones, las direcciones que nos permitían después hacer la ruta para mandar la información desde el host origen hacia el host de destino. Toda la información iba encapsulada básicamente en dos protocolos, que son los que se encargan de transmitir la información, que es el TCP y el UDP. El TCP era orientado a la conexión, yo armaba una conexión entre la máquina de origen y la máquina de destino, y el UDP era no orientado a la conexión, y es un protocolo que trabaja a mejor intento. Fíjense ya que ustedes pueden tener una conexión que sea no orientada a la conexión, sobre otro protocolo que tampoco es orientado a la conexión, sobre otro protocolo que tampoco es orientado a la conexión. Y las tramas llegan, lo cual habla de la solidez del sistema. Ahora bien, vamos a ver que en la capa de aplicación tenemos programas específicos. Estas aplicaciones específicas, vamos a ver que hay algunos grupos que nos van a resolver los nombres, otras que nos van a permitir transmitir información en la web, algunas que nos van a dar el correo electrónico, transferencia de archivos, management de redes, y una enorme cantidad de programas más, de aplicaciones más, que son evidentemente muy específicas. Vamos a ver las principales, pero reitero, el sistema está dado para que cualquiera que quiera escribir una aplicación, siguiendo los pasos lógicos que le dice Internet, haciendo un paper, un web paper, lo que se denomina, uno puede poner la aplicación en red, y pasado un determinado tiempo, se escribe un request for comment para esta aplicación, y puede ser una aplicación válida de la suite de protocolos de CPI-P. Acuérdense que el enlace entre la capa de aplicación y la capa de transporte, lo denominamos port, el puerto, era el SAP, el punto de acceso al servicio, es el punto por donde pasa la información. Cuando yo armaba una conexión, utilizaba un puerto de origen que era genérico, mayor que el 1023 y menor que el 64000, y me dirigía o me conectaba con un puerto específico que era el del servidor que me iba a ofrecer el servicio, que me iba a dar el servicio. Estos bueno ports, o puertos bien conocidos, en realidad, de acuerdo al sistema operativo, trabajan por bloques, estimo que Windows utiliza, elige un puerto aleatorio entre el 1023 y el 4500, o por ahí, pero básicamente yo tengo 16 bits en el paquete TCP, o en el paquete UDP, para nombrar un puerto de origen y nombrar un puerto de destino. Y después vamos a ver que tenemos otro conjunto de programas que los veremos probablemente en la clase que viene, que son aplicaciones de apoyo. Vamos a tener una aplicación de apoyo al sistema que se llama ICMP y una ICMP versión 6, Internet Control Message Program, es un sistema que nos va a permitir apoyar una red de este tipo que puede ser no orientada a la conexión. Y vamos a tener un conjunto de protocolos que nos van a crear las rutas para estos protocolos WAN. Y vamos a tener otro conjunto de protocolos que nos van a resolver a las redes, básicamente, de Internet. ¿Cómo nos van a resolver? Y el problema más importante que yo tenía en una red de Internet era conocer la dirección MAC de destino. El ARP, dada una dirección IP, me consigue la MAC que está asociada en esa máquina. El RAP es a la inversa. Dada una dirección MAC, me consigue la dirección IP que está asociada con ese coso. Pero lo que vamos a ver es básicamente estos, hoy vamos a ver básicamente algunas aplicaciones, el uso básico de estas aplicaciones. Estas aplicaciones pueden, todas, correr tanto en TCP como en UDP. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y depende del tipo de red a que estemos conectados. Y del tipo, del tamaño del paquete de datos que estamos mandando. Porque si yo estoy mandando un paquete de datos de 30 bytes, no tiene sentido correr probablemente, no tenga sentido correrlo en TCP, porque TCP tiene un handshake muy grande, es decir, voy a tardar más tiempo en conectarme que en enviar los datos, en conectarme y desconectarme que en enviar realmente los datos. Entonces, en ese caso, es probable que nos convenga más utilizar el UDP y preguntarle a la máquina si yo no tengo respuesta, preguntarle a la máquina de destino si recibió o no recibió. Es más rápido. Por otra parte, si yo estoy en una red de alta confiabilidad, es una red de alta confiabilidad, y estoy en una red de internet cableada, ahí los datos no se me van a perder. Yo podría correr casi todos estos protocolos sobre el UDP, con lo cual, lo que conseguiría es mayor velocidad. De cualquier forma, estos están orientados, si logramos pasar la próxima crimina, es decir, hay un conjunto de protocolos que están orientados para correr específicamente sobre el TCP, y otro conjunto de protocolos que van a correr o están orientados a correr sobre el UDP. ¿Cuál es la diferencia? Y el tamaño de los archivos que yo mando. Si yo estoy mandando archivos muy grandes, me va a convenir tener una ventana deslizante y un control de errores permanente para poder reenviar los datos cerrados y no tener que esperar que haya llegado todo el archivo y para ese caso volver a mandarlo nuevamente. Entonces, reitero, si bien hay protocolos que están asociados a transmitir sobre una capa de transporte particular, un protocolo de capa de transporte particular, yo podría llegar a configurar en una red de alta confiabilidad todo sobre el UDP y lo que obtendría es mayor velocidad. ¿En la vida real y en Internet? No, porque en Internet no vamos a tener una excesiva confiabilidad en Internet. Entonces, es preferible tener una ventana deslizante e ir reparando los errores que tengamos en la transmisión de la información. ¿Qué es el tráfico que vamos a mandar? El tráfico se puede orientar o compaginar de esta forma. Nosotros tenemos tres cosas básicas sobre el tipo de tráfico, la temporización si requiero mandar un clock, la velocidad de transmisión y el modo de conexión. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, la voz y el video a tasa constante va a requerir una temporización, va a requerir una velocidad de transmisión constante y va a requerir que sea orientada a la conexión para reparar, para subsanar cualquier tipo de falla que hayamos mandado en la transmisión. Ese tipo de tráfico se le denomina tráfico clase A, mientras que el tráfico clase B requiere temporización, requiere que sea variable la velocidad de transmisión, el ancho de banda y que sea orientada a la conexión y eso es básicamente lo que utilizamos con video comprimido. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están haciendo video comprimido hay varias formas, pero lo normal es que se envíen las diferencias entre imágenes. Si yo estoy acá sentado frente a una cámara y no me estoy moviendo, va a ir la compresión va a mandar primero la imagen sentada a la cámara o la pantalla y después las diferencias que existan entre pantalla y pantalla. Entonces, en un momento puede ser que no necesite ancho de banda porque yo no me estoy moviendo, pero si yo de repente empiezo a correr voy a necesitar mucho mayor ancho de banda. Entonces, por eso el ancho de banda va a ser variable y va a estar orientado a la cantidad de datos que se necesita en ese momento. Mientras que el otro conjunto de tráfico es un tráfico más orientado a mandar archivos de datos. Entonces, en ese caso no se requiere temporización, los archivos de datos no están influenciados por el tiempo. Si tengo errores y los recupero y lo que me interesa es tener el archivo final, va a ser variable también el ancho de banda y puede ser o no puede ser orientado a la conexión. Si eso es orientado a la conexión, vamos a ver que estamos mandando tráfico como TCP y si es no orientado a la conexión estaremos mandando tráfico tipo IP o Ethernet. Estos dos protocolos que están acá, FR es FRAM Relay y X25 son protocolos de redes que son orientados a la conexión y que recuperan fallas. Pero digamos que este es el tipo de tráfico que podemos mandar nosotros. Entonces, vamos a tener aplicaciones que tengan, por ejemplo, tráfico de archivos no tolera la pérdida de datos pero es sensible al retardo o no y si no tolera la pérdida de datos ¿qué es lo que hago? Y lo que hago es recupero el dato perdido. Tengo una ventana deslizante, si la trama que llega a destino el CRC, el código de redundancia cíclico, no pasa, pido la trama nuevamente. ¿Quién pide la trama nuevamente? En este caso la capa de transporte. Pero digamos que no tolera la pérdida de datos pero existen protocolos que es capaz de solucionar este tipo de problemas. Igual que el correo no es tolerable, la mediación web no tolera tampoco la pérdida de datos mientras que la telefonía y la música y los juegos en algunos casos tolera cierto pérdido de datos porque tiene algoritmos que pueden reemplazar el dato perdido. Y tenemos la sensibilidad al retardo. Este es el punto más importante porque probablemente en Telefonía IP si no voy a escuchar que hay un hay un eco es decir ustedes van a notar que hay mucho retardo cuando la voz sale distorsionada o con eco. Entonces tiene valores máximos con los que puedo trabajar. Mientras que la música puede salir en segundos porque envío tramas de información se guardan en un buffer y ese buffer descarga en la aplicación mucho más lentamente. Los juegos cientos de milisegundos los mensajes dependen. Y tenemos como dijimos antes algunos protocolos que están más orientados protocolos de aplicación que están más orientados a utilizar ciertos protocolos de transporte. Pero reitero esto va a depender en definitiva de la solidez de la red. Estos que están acá son como está configurado en internet. Entonces voy a tener algunas transferencias de archivos correos y navegación web que son archivos muy grandes que voy a tener voy a necesitar el TCP que me va a dar mucha solidez en la recuperación de errores. Mientras que en telefonía yo no me puedo dar el lujo de hacer enlaces y desenlaces tengo que ser lo más rápido posible no tiene que existir un cache que no tiene que existir un diálogo voy a utilizar probablemente el UDP. La música puede ser UDP o TCP y el acceso remoto el TELNET que ya ustedes han utilizado en el práctico voy a utilizar TCP y ficheros remotos puedo utilizar tanto UDP como TCP. Vamos a ver algunas aplicaciones y para qué sirven algunas aplicaciones. La primera es el DNS resolución de nombres de dominio trabaja sobre el puerto 53 tanto para UDP como TCP y el listado es este en la fila de protocolos voy a tener la aplicación va a correr sobre TCP UDP y va a correr sobre IP versión 4 o versión 6 para esto es exactamente lo mismo dijimos nosotros que cuando armamos IP versión 6 lo que estábamos armando era una capa que compartía los puntos de acceso con la IP versión 4 entonces yo podía sacar una capa y poner otra capa sin ningún tipo de problema. ¿Cómo funciona el DNS? ¿O para qué funciona el DNS? El DNS funciona de la siguiente forma nosotros el protocolo va a utilizar sí o sí siempre una dirección binaria de 32 bits dado que nosotros no estamos acostumbrados en la vida diaria a hablar en ceros y unos hicimos una pequeña trampita y esos 32 bits de ceros y unos los transformamos en direcciones decimales en 4 bloques de 8 bits cada uno que los empezamos en decimales pero sigue siendo complicado es decir no si en el lugar quiero comunicarme con el 192.168.1.26 y lo que existe es una aplicación que se llama DNS que es capaz de asociar un nombre con una dirección entonces cuando yo cuando el IANA cuando la asociación de internet me asigna un nombre automáticamente machea ese nombre con una dirección y cuando yo quiero conectarme con alguien que no conozco pongo el nombre y se va a resolver en la cadena de servidores DNS qué dirección IP le corresponde a ese nombre entonces ustedes cuando tienen que ya no necesitan saber la dirección IP sino solamente necesitan saber el nombre del sistema ¿cómo es esto? y esto es un sistema jerárquico ¿qué es un sistema jerárquico? fíjense la telefonía es un sistema jerárquico cuando yo estoy diciendo que quiero llamar al 054 9 5 6 3 2 8 1 1 1 no sé este es un nombre que acabo de inventar estoy trabajando por jerarquías ¿por qué? porque estoy diciendo me quiero conectar con Argentina ¿eh? con la telefonía celular de Argentina con la central telefónica o con el router que es el 5632 y dentro de la central telefónica un abonado en particular yo tengo un trabajo jerárquico yo armé una dirección en forma jerárquica puedo definir el país puedo definir el tipo de telefonía que estoy utilizando puedo definir dentro del tipo de telefonía la central que me va a solucionar el problema y dentro del tipo de central voy a llamar directamente con el abonado que va a trabajar con este problema este tipo de soluciones es lo que hace el DNS si logro compartir bueno aquí nos vamos de vuelta arriba pero básicamente el DNS es lo que va a lograr eso es lo que va a lograr el DNS ¿qué es el DNS? es un servidor es un servicio que está almacenado de un servidor al cual le vamos a pedir la solución de esto entonces lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente los archivos que tiene que generar el DNS para cada dirección son muy chicos porque tienen que asociar un nombre con una dirección y a lo sumo tendrán que utilizar un nombre que tenga en total 50 caracteres con una dirección que a lo sumo si es IPv6 tenga 128 bits entonces yo con algo que tenga 100 caracteres por dirección tengo solucionada una dirección 100 caracteres es un tamaño inexistente en la actualidad cuando nosotros estamos hablando de terabytes de información 100 bytes en 1 terabyte no existen entonces es muy fácil hacer tablas o archivos DNS en cualquier servidor y voy a tener como las las conexiones las son yo desde esta máquina me estoy conectando con un router el router el router se está conectando a su vez con un gateway que es el que me provee a mí el servicio de internet cuando yo entro una vez a buscar una dirección y esa dirección se resuelve queda almacenado tanto en mi máquina como en el gateway cualquiera que pase por ese gateway a cualquier lugar va a ir almacenando las direcciones asociadas con que se conectó entonces si yo quiero conectarme con alguien que se conectó con el mismo lugar que alguien que se conectó previamente el gateway ya lo va a tener almacenado entonces voy a tener servidores DNS en toda la cadena de comunicaciones el servidor DNS va a ser parte de un servicio del servidor al cual yo esté conectado entonces esto es más o menos así permítanme yo voy a tener la red pero en mi red jerárquica voy a terminar de tener un servidor principal admito uno otro más voy a tener un servidor principal ese servidor va a estar conectado con otro servidor ese servidor va a estar conectado y así voy a tener conexiones por ejemplo voy a decir que este es el servidor que sea .ar este es el servidor que sea .edu este es el servidor que sea .utn este es el servidor .utn y este es el servidor que sea facultad región de algunos aires entonces si yo quiero conectarme con algún otro por ejemplo este es el .com y este es una empresa el diario Clarin y yo vengo y quiero leer yo vengo y quiero leer el diario entonces me meto acá en la máquina y pongo que quiero conectarme con clarin .com .ar si yo no sé la dirección de clarin .com .ar se la va mi máquina mediante mediante el DNS se lo va a preguntar al servidor al cual está conectado el sistema si el servidor este no lo conoce se lo va a consultar al servidor de la UPN si este no lo conoce se lo va a preguntar al .edu y si este no lo conoce se lo va a preguntar al .ar este que está acá teóricamente debiera tener todas las direcciones que hay en la Argentina y va a tener en algún lugar asociado el nombre clarin .com .ar con una dirección IP en el caso de Clarin utiliza una dirección IP versión 6 y lo que va a hacer este basándose en la tabla le va a contestar a este le va a contestar a este le va a contestar a este y este me va a contestar a mí una vez que contestó en todos estos va a quedar almacenado en un caché esta dirección asociada entonces si algún otro quiere ir en el diario va y le pregunta a este pero como este ya tiene la dirección asociada le pasa la dirección asociada IP versión 6 con el nombre clarin.com .ar y entonces mi capa de red utilizando esos 128 bits va a poder hacer la conexión o va a poder mandar el requerimiento del HTTP hay varios niveles de donde estamos acá hay varios niveles que se denominan no restringidos el .com .info .net .org son los primeros que aparecieron y son dominios que requerían pocas 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 pocos justificativos para tenerlo por lo cual estos dominios se distribuyeron y se distribuyeron mal y a cualquiera ya después aparecen los restringidos BIS NAME y PRO que son dominios específicos requerían mucha más información requerían mucho más datos para ser entregados los dominios superiores patrocinados fíjense estamos utilizando dominios desde AERO hasta XXX que es pornográfico pero tenemos educación que es el que utilizamos nosotros el nombre que utilizamos nosotros el gober gov.gov que es el gubernamental estos han ido creciendo de 6 o 7 pasaron a todos estos y tenemos otro nivel que es el superior geográfico fíjense cuando yo le puse facultad regional buenos aires .utn .edu .ar en la jerarquía el nivel superior el más importante es el geográfico argentina y después de ahí van bajando niveles cada uno de los bloques escritos es un nivel inferior tercer nivel es el segundo que en nuestro caso sería edu y los subdominios son aquellos que dentro del dominio de tercer nivel me permiten identificar servidores cada vez más adentro entonces voy a tener de un nivel superior y de niveles cada vez más inferiores todos estos van a ser servidores entonces este va a consultar a este este va a consultar a este este va a consultar a este existe un otro grupo que nosotros no utilizamos que es el de dominios internacionalizados que son aquellos que no utilizan caracteres ASCII el sistema los admite los sistemas operativos de las máquinas habitualmente los traducen porque las máquinas habitualmente no utilizan este tipo de signos entonces ahí le van a poner por bien C una barra C o algo por el estilo pero si pueden existir entonces ¿cómo hacemos? nosotros tenemos una máquina que está conectada a un servidor de nuestro ISP cuando necesitamos un nombre este se conecta con un servidor del nombre de dominio y una vez que tengo esto me lo entrega a mí yo puedo generar el datagrama IP con la dirección correcta y la puedo mandar a internet habitualmente este servidor está metido acá adentro existen servidores root ¿qué son los servidores root? son los servidores básicos los que tienen la información de todo el mundo son 13 hay 10 en Estados Unidos hay uno en Suecia uno en Caldera y uno en Japón estos son los servidores que tienen toda la información que hizo IANA asociada con las direcciones del correo electrónico recuerden que cuando yo necesito pedir una una dirección asociada con un nombre lo tengo que pedir a internet internet me lo asigna y lo asocia con la dirección IP que me entregó y eso queda almacenado en esos robos nosotros estamos conectados en la Argentina vamos a ver un poquito más pero lo cierto estamos conectados con uno que está en Palo Alto en Estados Unidos en California y tenemos una réplica de ese de ese servidor estos son los servidores root como están conectados pero nosotros tenemos una réplica de esos servidores en la Argentina acá entonces este el servidor root nuestro está por acá pero replica todos los datos en un servidor que está en la base que es la cámara argentina de base de datos está en pleno centro de servicio entonces si yo estoy en la Argentina mi servidor no va a tener que ir a preguntar a Palo Alto si directamente le soluciona y se lo pregunta a Cabase bueno está claro esto más o menos si hay alguna pregunta pero básicamente lo que hacen estos son bases de datos que asocian nombres con direcciones los nombres están normalizados y fueron asignados previamente por los organismos que manejan internet entonces esas asociaciones se almacenan en los root y se replican en servidores que están en toda parte del mundo en África hay pocos están en Sudáfrica nada más otra aplicación que esta es habitualmente utilizada permanentemente por nosotros HTTP Hipertext Transport Protocol protocol de transferencia del hipertexto ¿qué es el hipertexto? y básicamente es texto donde le podemos agregar objetos yo puedo asociar aparte de mandar un archivo de datos ese archivo de datos incluirlo dentro del archivo de datos fotografías o lo que es más común links a otras partes es el protocolo es junto con el de correo electrónico el protocolo más utilizado maneja pérdidas la versión actual es esta la 2.439 maneja mensaje de error y los encabezamientos son básicamente como los del correo este les puse como es el formato de la trama no tiene mucha importancia pero si sepamos que es un protocolo es una de las aplicaciones que corren el sistema y tiene y da lugar al otro que viene que es el HTTPS que es el HTTP hecho en forma segura ¿qué es hacer forma segura? y mandar la información escriptada con un grado de seguridad que no tiene el HTTP porque el HTTP va a mandar toda la información en claro va a mandar la información de forma tal que cualquiera la pueda leer entonces acá vamos a meter entre en la capa de transporte y arriba de la capa del TCP que lo va a transportar otra capa que vamos a llamar SSL o TLS que es una capa de encriptamiento la vamos a ver más al final del curso pero es una capa que nos va a brindar seguridad va a tomar la información que se genere o que queramos transmitir de la HTTP la va a encriptar y se la va a mandar al TCP entonces es una extensión de la anterior que tiene incluida una subcapa con protocolos criptográficos esto es básicamente el HTTPS más seguro después veremos cómo acá tenemos una pequeña diferencia la diferencia de puerto el HTTP el original se envía a través del puerto 80 también me van a decir si se puede 8080 8000 hay varias formas pero digamos que el original era el puerto 80 se utiliza también el 8000 el 8080 mientras que el HTTPS el puerto original era el 443 y también el 4643 creo que hay varios SMTP Simple Mail Transport Protocol los protocolos de transmisión de correo y acá también tenemos que parar un segundito esto lo acomodamos como podemos cuando ¿cómo es un sistema de correo? y estoy hablando del sistema de correo que es el que el normalizado por el productor por la suite CPIP existen otros Gmail o Hotmail pero básicamente van a utilizar un sistema muy muy parecido a este vamos a ver nosotros las aplicaciones originales del sistema el protocolo SMTP es un protocolo que dada a la red puede conectar una máquina con otra máquina y mandar el correo electrónico ahora bien el SMTP va a ser esto se puede poco no trabaja el poco esto debería ser autofocus pero no es autofocus la cosa es que ¿cuál es el problema con esta configuración? y el problema con esta configuración es que las dos máquinas tienen que estar prendidas al mismo tiempo para recibir el correo cosa que habitualmente no sucede entonces yo voy a tener que agregar otra aplicación más por ejemplo que voy a llamar POP3 Post Office Protocol 3 y lo que me va a permitir es almacenar el correo electrónico en este protocolo y acá me voy a conectar con máquinas entonces cuando una máquina se prenda va a pedir al POP3 si tiene almacenado algún correo que envió el SMTP y al revés va a pasar exactamente lo mismo el servidor va a tener un servidor SMTP y un servidor POP3 por ejemplo entonces si una máquina tiene que contestarme le va a contestar al SMTP el SMTP lo va a almacenar en el POP3 y cuando yo me conecte al servidor voy a poder bajar los correos que tengo almacenado acá entonces el SMTP el correo electrónico se va a conformar por dos protocolos simultáneos uno que es el que manda el correo y otro el que almacena el correo hasta ser leído hay dos versiones de este POP3 vamos a ver que tenemos un POP3 y un IMAP tenemos el MSTP que trabaja básicamente en el puerto 25 pero puede trabajar en el 567 el 465 y vamos a tener dos posibilidades de aplicaciones de almacenamiento de correo uno es el POP POS of the Protocol se utiliza la versión 3 el resto son obsoletas que trabaja en el puerto 110 si está en claro o en el puerto 995 si está cifrado reitero estos son los puertos de la norma es decir si ustedes están utilizando otro puerto si yo puedo designar al TCP al POP3 con otro puerto lo importante es que la máquina que transmite que se comunica conmigo sepa que yo le cambié el puerto estos son los que están por default pero son cambiables y voy a tener otra otra más el IMAP que es el 143 es el que está en claro 220 es el IMAP versión 3 y el 993 es el IMAP que está encriptado ¿cuál es la diferencia entre estos dos? la diferencia entre estos dos es cómo manejan el correo básicamente el POP3 el POP3 lo en el POP3 yo cuando leo el correo lo almaceno en mi máquina y lo bajo el servidor mientras que en el IMAP me queda una copia y yo lo único que bajo es el encabezado del correo entonces eso dependerá de cómo sea el sistema que utiliza cada uno pero lo cierto es que el POP3 descarga todo en el dispositivo de la máquina la máquina local y el IMAP no lo descarga todo sino que descarga solo en el encabezado y mantiene el correo en el servidor por lo cual yo me puedo conectar desde cualquier lado con cualquier máquina mientras que en el POP3 me puedo conectar con una sola máquina no son los más usados en este momento se utilizan mucho en 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 aplicaciones institucionales el IMAP y el POP3 nosotros utilizamos mucho más el Gmail y el Hotmail que combinan el trabajo de estas dos pero siguen utilizando tramas muy similares DHCP el DHCP es el protocolo que va a hacer una configuración automática de parámetros de la red utiliza dos puertos 67 servidores 68 clientes creo que sucede cuando ustedes se conectan a una red van con una máquina se enchufan en una red Ethernet por ejemplo y tienen que conseguir una dirección IP de esa red para ser ubicables entonces esta esta aplicación que está cargada en todas las máquinas va a generar una trama que se llama DHCP Discover le va a preguntar al servidor el servidor le va a ofrecer un conjunto de direcciones le va a ofrecer le va a ofrecer una dirección IP le va a ofrecer una máscara de red le va a ofrecer una dirección del gateway si yo estoy de acuerdo hay un reconocimiento y quedo almacenado en este servidor queda almacenada mi dirección MAC mi dirección IP con lo cual ya puedo entrar a trabajar en la red de la dirección IP la máscara de subred dirección de la puerta de enlace dirección del servidor de nombres DNS y otros parámetros de configuración todos estos parámetros acá el nombre del servidor DNS a quien le vamos a ir a preguntar si tenemos necesidad de dar un nombre que me dé la dirección y básicamente la dirección IP la máscara de subred los dominios el servidor de correo electrónico el servidor de transferencia de archivos cuando yo estoy hablando de servidores en realidad me estoy refiriendo a aplicaciones que están corriendo dentro del servidor al cual estamos conectados todos estos sistemas están habitualmente almacenados en el servidor al cual nosotros nos conectamos entonces el IHSP es el que me va a permitir si yo tengo una red cableada que el sistema me asigne una dirección IP ¿cómo se hace en wifi para esto? no, en wifi nosotros hablamos que existía una señal que se llamaba beacon esa señal beacon es una señal que genera automáticamente el punto de acceso al cual queremos conectarnos nuestra máquina la toma la responde y le solicita estos mismos parámetros el DHCP se utiliza en redes cableadas el beacon se utiliza en las redes wifi otros dos protocolos FTP y TFTP el FTP es File Transfer Protocol y el TFTP Trivial File Transfer Protocol este trabaja mandando datos bloques de datos muy grandes y este trabaja mandando bloques de datos muy chicos y fíjense que uno corre sobre el TCP y otro corre sobre el UDP entonces yo estoy mandando datos muy chicos los voy a mandar sobre el UDP porque yo por ejemplo mando un dato y espero que existe una respuesta pero es un dato muy chico si paso un determinado tiempo tengo un temporizador que va a interrogar de vuelta a la máquina si recibió el dato o no recibió el dato mientras que en estos voy a tener un handshaking voy a tener una conexión y voy a tener una recuperación de datos cerrados si no llega un dato el TCP se va a encontrar de pedirlo los puertos de entre el 20 y el 21 los básicos este es el puerto de datos y este es el puerto de control del enlace bueno reitero básicamente la diferencia básica entre el FTP y el TFTP es para que lo usamos el FTP lo usamos para mandar datos archivos de datos grandes mientras que el TFTP lo utilizamos para trabajar con archivos de pequeño tamaño dependiendo de la red reitero porque si yo tengo un archivo muy grande pero estoy en una red cableada y segura puedo utilizar puedo mandar archivos muy grandes en el TFTP porque yo estoy seguro que no se va a perder nada habitualmente no se va a perder nada SNMP Simple Network Management Protocol protocolo simple de manejo de redes puede trabajar sobre UDP o TCP habitualmente trabaja sobre UDP este protocolo y lo que va a hacer es lo siguiente es la base del sistema de management es la base del sistema de management de las redes actuales ¿cómo trabaja esto? yo voy a tener la red yo voy a tener la red en la red voy a tener máquinas y voy a tener switches por ejemplo y tengo máquinas de todo tipo y tendré por acá por ejemplo un servidor SNMP este es el servidor en cada sistema de control puede ser el switch o puede ser la máquina definitiva voy a voy a cargar una aplicación que es un agente SNMP a ese agente SNMP le voy a definir traps que son traps son trampas son yo quiero saber esta máquina cuántas tramas menores a 64 bits generó entonces este va a ir teniendo el control de acuerdo a las cosas que yo quiero y va a armar una base de datos que se llama MBS este servidor va a interrogar a este agente y este agente le va a cargar la base de datos que tiene almacenada entonces para esto yo no necesito usar un TCP habitualmente voy a usar un DP porque si lo interrogo y el otro no me contesta lo vuelvo a interrogar porque la cantidad de datos que se arma en esa base es pequeña en comparación con un tamaño de archivo grande entonces el SNMP me va a servir básicamente para hacer el control ¿qué control? ah, que yo decida yo defino en los agentes SNMP qué cosas quiero estudiar de mi red para la administración para la administración y aparte me va a permitir tomar en cierta forma el control de estas máquinas en una red grande lo primero que sucede cuando yo prendo la máquina hay una aplicación el agente SNMP pasa a un inventario de las cosas que tengo en mi máquina software y hardware y puede detectar si hay algún tipo de inconsistencia en lo que yo debiera tener es decir si yo quiero sacar información podría querer conectarme desde esta máquina hacia afuera pero para eso tendría que tener algún tipo de interfaz declarada tendría que tener algún tipo de de qué sé yo un ADSL enchufado a la red telefónica bueno lo primero que va a hacer el agente SNMP es verificar si ese ADSL que yo tengo conectado a la máquina corresponde que lo tenga o no lo tenga y si no lo tengo me saca del circuito entonces basados en ese protocolo o SNMP hay un conjunto muy grande de aplicaciones que utilizan la misma trama de control y la misma filosofía del trabajo para hacer el management de redes vamos a ver que hay un protocolo que se llama ATM que lo vamos a ver en un mes más o menos el ATM el sistema de control del ATM está basado en este protocolo SNMP telnet este ya lo utilizaron ustedes en la práctica que hacía el telnet y el telnet me permitía acceder a otra máquina de la red en modo terminal ¿cuál es el problema que tenemos con el telnet y la seguridad porque está trabajado en texto plano? es decir esto va va en claro no hay no hay forma no hay no hay encriptación de la información así que yo puedo con un nifer cualquiera levantar toda la información que tengo entre la máquina de origen y la máquina de destino por tomar el control de la máquina de destino engañando a esa máquina de cualquier forma en una red chica y una red segura es muy útil cuando yo quiero configurar desde un lugar a otras máquinas reitero se basa en la seguridad de la red en que estoy utilizando no poder hacer un telnet o sería una locura hacer un telnet metiéndome en internet pero si en una red privada no habría ningún tipo de problema si la red es lo suficientemente segura voz sobre IP esta es una de las aplicaciones modernas del sistema y se basa en replicar una red telefónica pero utilizando tramas de información y acá lo que tenemos que ver es que vamos a tener un gateway y un gatekeeper y la terminal ¿qué es el gateway? es el 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 enlace entre la central telefónica y la red es el que me va a digitalizar y manejar las señales de control entre la PBX que es la central telefónica y la red IP mientras que el gatekeeper es el que tiene la información de las conexiones que tengo que hacer este me prepara la conexión pero este es el que ordena cómo hacer la conexión y cómo comunicarme va a depender de cómo es la red pero es evidente que en la actualidad todas las redes de comunicaciones de comunicaciones telefónicas han ido migrando este tipo de sistemas por ejemplo por acá estaba la norma que utiliza es la numeración E164 es la norma de numeración disponible tenemos una gran cantidad de protocolos estos son los protocolos más simples más rápidos y los que usamos en forma cotidiana y esta charla pues nada más para hablar de la existencia de esas aplicaciones como dijimos nosotros nos dedicamos más hasta la capa de transporte del sistema pero evidentemente sobre la capa de transporte corremos un montón de aplicaciones estas son las aplicaciones básicas hay muchas más y reitero uno siguiendo toda la parametrización que hace la internet task force puede llegar a escribir sus propias aplicaciones y que esas aplicaciones sean válidas en toda la red preguntas hasta acá ¿qué dispositivo es el que corre al SNMP? el servidor es una máquina común es un servidor común y la gente SNMP es un software que yo puedo cargar en un switch inteligente es decir cualquier switch más o menos bueno lleva un procesador con una memoria ahí puedo cargar sin ningún tipo de problema el agente SNMP que me va a controlar ese sector y después desde la máquina central desde el servidor central yo puedo configurar a ese agente SNMP para que me lea esas traps esas trampas que yo le había dicho ¿qué son las traps? son situaciones particulares de transmisión de datos hay cerca de 3.000 y pico y se puede seguir escribiendo más ¿cuáles son las que uno utiliza habitualmente? ¿qué trapas? y lo único que lo pone básicamente es la actividad de la máquina a mí lo que me interesa en una red de este tipo por ejemplo es que saber qué máquina me está generando tramas chicas y eso me tira abajo la velocidad de la red porque está permanentemente en colisión bueno ese tipo de cosas es una trap ese tipo de cosas la puedo averiguar desde un servidor SNMP ¿entonces lo que sale en las películas es que Estados Unidos puede tirar internet delineando los nodos raíces del DNS de mentiras? sí básicamente la única forma de tirar internet de abajo sería volando los cables submarinos porque todos los DNS están replicados y reitero acá en la Argentina está en Cabase que está en el centro ahí en cerca de Plaza Mario donde tienen los servidores y tienen la réplica del DNS raíz nuestro que reitero es el que está en California en Palo Alto ¿entonces se instala en los switches en routers o hubs? no en los routers vos lo podés instalar en un router lo podés instalar en un switch lo podés instalar en una máquina también cualquier sistema que tenga la capacidad de cargar un programa puede cargar un agente de SNMP que va a verificar toda la trama de salida reitero en una red más o menos grande y eugenia vos tenés el agente de SNMP cargado en las máquinas porque ese agente de SNMP es el que le pasa el inventario cuando vos prendés la máquina en la mañana cuando vos prendés la máquina automáticamente verifica que todo el software y el hardware sea el que tiene por definición esa máquina de hecho hay algunas aplicaciones basadas en SNMP que les permiten cargar el software desde el centro de cómputo el centro de control de la red vos no podés cargar software en tu máquina el software se carga directamente el centro de la red está muy asociado con la legislación en nuestro país a veces no es tan así pero hay lugares donde la legislación hace que vos pagues un impuesto importante por cada aplicación que tengas instalada entonces y si te cae la descaí de esos países habitualmente el que sufre las consecuencias es el jefe de sistemas de acuérdese que el responsable de la legalidad del software es el gerente de sistemas y no el tipo que lo cargó o no lo cargó o el gerente de la empresa entonces si les llega una inspección de software y conozco algunos casos graves en la Argentina el que paga el pato si hay software ilegal es el gerente de sistemas entonces una de las formas de tener bajo control esto es controlar permanentemente que nadie haya cargado software de mucho nosotros somos muy amigos de software trucho antes éramos mucho más amigos ahora se ha puesto muchísimo más difícil y a veces es más simple comprar software original que truchar un software el srmp sirve para eso entonces está la gente en los sucesos acá dice si se cae el root server de los DNS que haríamos con una foto de trama sí claro lo que pasa es que si te tiran abajo los root server y más vale que los recuperes rápido porque el problema más que tirar abajo el root server va a ser tirar el enlace si yo vuelo la fibra óptica y conecta el root server se acabó y hasta que yo no repare la fibra óptica evidentemente no voy a tener nuevas resoluciones voy a poder seguir resolviendo con los viejos hay mucha redundancia recuerden que una red cuando no sé si lo han visto en el calor estructurado uno cuando diseña una red LAN tiene algunos parámetros parecidos con una red WAN lo primero que uno diseña es la redundancia que voy a necesitar por la red estudio cómo va a evolucionar esta red estudio analizo cómo va a evolucionar esta red en los próximos 10 o 15 años y trato de preparar una red que pueda crecer lo mismo sucede con una red WAN cuando vos creas una red WAN pones los enlaces más los enlaces posibles para darte servicio 15 años más ¿por qué? y porque en una red recuerden que lo más caro es la obra civil no el hardware o el software de la red es mucho más caro y en definitiva más vulnerable el enlace que el servidor y el software que tiene el servidor porque el root server no deja de ser un servidor se veó grande una máquina grande con mucha memoria sí lo reemplazable muy fácilmente pero si yo te rompo el enlace y el enlace no es tan fácilmente o tan rápidamente reemplazable no sé si eso es ahora en el micrófono si quieren porque tengo otros parlantes puestos en otra máquina ok buen dato ¿qué tal? buenas tardes no lo escucho un poco juro que tengo otro paréntesis y los probé escribimelo es la maldad de la cosa inanimada pruebo las cosas creo que funcionan y cuando ve no funciona un poco y esto es medio de la pandemia sí no te juro que tengo el monitor que tengo delante tiene parlantes incorporados pero son dos palantitos chiquitos y yo en realidad soy bastante sordo y necesitaría un sistema amplificador con 400 o 500 watts para poder escucharlos listo che le pregunté al jefe de departamento al no al jefe de departamento al director de cátedra Rubén Pusario a ver quería consultarles en una tabla comparativa en HTP y HTPS decía que HTPS corría sobre la capa de transporte claro la capa de transporte ahora tiene otra subcapa corre sobre el TCP pero antes de entrar en el TCP se codifica mediante el TLS el SSL está obsoleto el que se utiliza es el TLS y es una subcapa que va arriba del TCP y sigue pero sigue corriendo sobre la capa sigue corriendo sobre el TCP pero hay en este caso particular una subcapa previa acá fíjense que nosotros estamos hablando de capas subcapas pero a veces y es factible y ya vamos a ver cuando veamos algunos protocolos como el Fran Relay que yo a veces voy a meter protocolos de capa de enlace y abajo le voy a meter un protocolo de capa de red y después otro protocolo de capa de enlace todo depende de la situación acuérdense que cada una de estas capas lo que hace es me maneja un archivo de datos ese archivo de datos yo lo puedo modificar golpear patear cortar por el medio mientras que en la máquina de destino tenga la misma configuración de capas yo lo que no puedo hacer es en una máquina poner el HTTP el TLS el TCP y el IP y en la máquina de destino poner el IP el TLS y el TCP ¿por qué? porque hay nadie porque las capas tienen que tener capas pares ¿qué son capas pares? son capas exactamente iguales en el sistema de destino y en el mismo orden pero yo puedo modificar el orden de las capas en la máquina de origen y lo modifico también en la máquina de destino y voy a tener una comunicación porque los pasos que se siguieron son los mismos aunque no estén de acuerdo no estén asociados con el libro con el manual pero eso va a depender del problema cuando veamos Fran Relay le voy a contar un caso particular en que necesitamos utilizar un protocolo mucho más lento teníamos que conectarnos con un protocolo que se llama Fran Relay FR Fran Relay tiene un problema que es que tiene un umbral de errores cuando se llega a ese umbral de errores el protocolo se planta directamente entonces lo que tuvimos que hacer es engañar al protocolo y poner abajo de ese protocolo un protocolo que se llama X25 que es un protocolo que maneja muy bien los errores y en la máquina de destino poner también otro que 25 antes del Fran Relay el X25 es un protocolo de capa de red y el Fran Relay es un protocolo de capa de enlace la gran ventaja que tenía el X25 que solucionaba los problemas los errores entonces el Fran Relay lo que veía era una red sin errores y funcionaba entonces en este tipo de cosas uno a veces agrega protocolos en las capas es un problema de software en definitiva que me permite solucionar el problema y si vamos a ver que el SSL ya está obsoleto tenemos el TSL y en el caso particular del HTTPS lo que tenemos es una pequeña subcapita arriba del TCP que es el que va a encriptar la información que salga por ahí Liendo parte sí peludeamos muy lindo sobre todo porque las máquinas el problema era hay un problema en networking que es la última milla que es vos salís bárbaro de acá acá tenemos fibra óptica si estoy conectando Buenos Aires con Buenos Aires no hay ningún tipo de problema ahora si yo te digo bueno conectame con la frontera en Chile cerca de Río Grande y sí hasta Río Grande voy a llegar bien con información porque voy a llegar con fibra óptica sin ningún tipo de problema pero de ahí siguiendo por la ruta que va a la frontera con Chile y lo más probable es que tengas un enlace de comunicación muy deficiente básicamente una línea de carácter telegráfico entonces llegas a un lugar con un ancho de banda no sé 2 megabits por segundo y de ahí saltás a otra línea que tiene 2.800 bits por segundo cuando la tiene y que aparte cuando nieva se te cae o las lengas que están ahí se llenan de agua me pasó también esto entonces uno acá en el working tiene que utilizar las soluciones necesarias los protocolos son suficientemente adaptativos como para hacer ese tipo de cosas recuerden que lo importante son los datos y tendremos que modificar la fila de protocolos con el único objetivo que los datos lleguen hay datos que son muy sensibles y no me permitirían hacerlo no me permitirían llegar a la frontera a la altura de Río Grande con una transmisión de este tipo pero sí evidentemente para mandar archivos de datos porque el archivo de datos al no ser sensible con el tiempo va a tardar un poco más en armarse si estamos de acuerdo y probablemente no pueda mandar terabytes de información pero sí me va a servir para mandar archivos chicos y no se olviden que nosotros a veces estamos acostumbrados al multimedia y el multimedia mandar video audio video todo junto no necesariamente es lo mejor o lo ideal o lo que se utiliza cuando yo tengo que manejar una empresa yo lo que voy a manejar son bases de datos y no voy a manejar la base de datos lo que voy a manejar va a ser las diferencias de la base de datos del día anterior y el día posterior entonces la cantidad de datos que yo estoy mandando son mucho más chicos cuando estoy trabajando en una red de este tipo si yo quiero mandar video como en este momento no ahí necesito sí o sí ancho de banda ahora si yo estoy mandando qué sé yo cuánto petróleo sacó total en una cuenca en nuestro país necesito una enorme cantidad de datos necesito muy pocos datos y esos muy pocos datos los puedo manejar con protocolos que son de muy baja velocidad ¿ok?